un saludo tengan todos amiguitos de reten, andamos con la pan para que se prende, andamos más que vende si yo mi gente, Madrid campeón de mundial de clubes con un super mega estelar Don Vinicius Jr. en modo reencarnación Cristian Ronaldo para abajo golazo, doblete, es que, es que, increíble y tenemos cositas nuevas de Cristian Ronaldo, así que vamos allá con el Swamp, Swamp, Swamp Bueno people and people, campeones del mundial de club en Real Madrid por octava vez este es el título número 100 del Madrid en su historia, campeones del mundial de club a costilla de quien? de Don Vinicius Jr. ese que ven allá abajo así que va partido 5 a 3, el Aguila se la puso fácil, pero se mantuvo en la pelea que unas veces entraban metió doblete también Luciano Vieto, Vinicius Jr. doblete, doblete de Federico Valverde y también de Karim Benzema, golito, con una asistencia de Vinicius, brother a niveles incomparables, incomparables el mejor del partido, por supuesto, Don Vinicius Jr. tiene un 9.4 con doblete y un golito, bien, y un 9.7 de Valverde con un 2, yo no entiendo estas cosas, brother yo no entiendo, si estaba Vinicius, que fue el que metió el gol ganador el gol del 1 a 0, y después metió el 4 a 2, algo así y después metió la asistencia para Benzema, no entiendo como Valverde tiene más pero bueno, parece que corrió más y metió la pampa para que se denue dulce nuestro querido Vinicius Jr. que está haciendo una temporada ya de ensueño bueno, y que muchos jóvenes quisieran tener la temporada esta y el Aguila, como les dije mi gente, golito de Marega y golito, el doblete de Luciano Vieto este chamaco puso el Aguila a veces atrás del marcador y estaba dando un poquito de pelea y mira que Luciano no lució tan bien el Aguila tan mal, pero le metió un 3 golitos Real Madrid campeón, la Liga de Camellos demostrando que no es tan camellos como la gente siempre han dicho golito, Vinicius Jr. en el 2022 Mundial del Club dos juegos, tres goles, una asistencia, un penalti ganado dos manos de marcha, salió mejor del partido ahora y mejor del partido en las semifinales y se llevó el balón del, el mejor del Mundial del Club el Golden Ball, balón de oro del Mundialito del Club para dos minutos secos Jr. en la caseta, miren uno de los goles de Vinicius Jr. mira como está ahí, pavo a tapar, pavo a tapar vete, Swampenson, le metió por debajo de los pies y siguió, golito bonito, otro golito fue así metió un regata, le metió el cierre de este socio le dio Swampenson, le metió el cierre, la tocó atrás le quedó un poquito de ascenso, la acomodó, que seguió este vallo y la definió así nuestro querido Vinicius Jr. en la casa Vinicius Jr. ha tenido dos Supercopas de España dos ligas de España, una Supercopa UEFA una UEFA Champions League y dos Mundialitos del Club de la FIFA el gran Vinicius Jr. siendo protagonista en este este ha sido su Mundialito del Club, perfecto para él años atrás Cristiano Ronaldo con el Mundialito del Club, la medalla y el Golden Ball y Vinicius Jr. en la misma historia Mundialito del Club, medalla y el Golden Ball del Mundialito del Club bien bonito y bien sabroso, ahí están todos los jugadores en Madrid, diciendo todo está bien todo correcto muchas gracias enhorabuena vamos, vamos la camiseta ya tiene, ya tiene, fíjense, el sello, la camiseta tiene el sello arriba de Adidas enhorabuena, Lucas de Mundialito del Club vale vámonos todo el mundo ahí haciendo, Vinicius no estaba ahí, miren la historia el Mundialito del Club de Vinicius Jr. lo anotó en semifinales MVP de semifinales, llegó a los 50 goles con el Real Madrid anotó doblete en la final MVP de la final, asistió en la final campeón del Mundial, balón de oro del torneo un abuso, lo que metió nuestro querido niño, maravilla, Vinicius Jr. el sucesor de Don Cristiano Ronaldo Santos Aveiro, mientras tanto a Softscore le da 8.9 por meter dos goles y una asistencia a Vinicius y al gran Messinaldo 9.0 por meter un gol contra no sé qué equipo en la liga del granjero esa un desastre, brother es que es un desastre es que yo no entiendo es que es un desastre así es como Softscore nos miente a la cara 9.0 Messi por meter un golito y Vinicius Jr. 8.9 por meter dos goles y una asistencia en una final de un Mundialito del Club el Real Madrid consigue el título número 100 guardé la fecha hoy contra el Alhila número 100 en la casa este es el golito de nuestro querido ahí está Rodrigo también con la pampara llena de dulce bien bonito y sabroso Rodrigo tenemos a Vinicius Jr. diciendo en Top del Mundo diciendo la pampara con su trofeo del Mundialito del Club y con su galardón de mejor jugador del partido Top of the World dice nuestro querido Vinicius así mismo dice Joder Fantasma Joder 8 hoy ha sido un día muy feliz para los madridistas y también para Vinicius Jr. pero luego recuerdo que nos toca volver a España y empezarán los ataques racistas y los estadios y las provocaciones el más feo y los realos hacia Vini y me siento un poco bajoneado está de madre que grande el galandón de oro para el Mundial del Club el Vinicius Jr. de la FIFA el más que entona el mejor de la historia el más salvaje campeones estas son las fotos de cómo celebramos el título ahí está Ancelotti en el medio buen gesto de la gente de Madrid metiendo a Ancelotti en el medio para celebrar el título grande mira como Ancelotti que grande es Madrid es que en Madrid es que ganan siempre Madrid gana siempre en Madrid gana siempre Ancelotti 5 a ver ahí está Benzema que ya 32 títulos en la carrera Benzema de esto ha sido importante Benzema en 2 que otras 2 campeoncitas 2 mundialitos una supercopa algo así más o menos ha sido así balón de oro lo tienen puesto ahí 32 títulos en la carrera profesional para nuestro club Benzema en francés con más títulos en la historia de Real Madrid dice Aido Valdes Oficial Real Madrid ha ganado su quinto mundial de clubes nunca nadie más fue más veces campeón que España nunca nadie más fue más veces campeón de Europa y nunca nadie fue más veces campeón del mundo el Real Madrid Fútbol Club dice Ancelotti Luciano, Pietro y Marega le han metido más goles al Real Madrid hoy en una final al partido único que Leonel Messi Messi y Cuchitina 18 años que se ha enfrentado al Real Madrid a ver 3 lo sobre si no de otro lado que está drogadito le quitan marketing y te quedan en el papu yo creo que sí Messi metió a Benicio lo ponen junto que pesado mira Roino mira Bovino oficializando y diciendo lo que te habíamos diciendo en este canal que Albert estaba mal porque había perdido su hijo pero hoy se dieron cuenta de que no lo habían perdido y le hicieron una ecografía y están felices y contentos dice Ancelotti todas risas con la liga de camellos por el Real Madrid le ha metido menos goles 5 a la Gila que al final de Mundial del Club que Bayern le ha metido al Barça a su Super Messi en cuarto de Champions y un partido de 8 goles también el Real Madrid le ha metido más goles 3 a la final de Mundial del Club a top campeón de Champions el PSG de Super Messi la temporada pasada en octavo Champions contra el Real Madrid a doble partido 2 así mismo ahí está Toni Kroos que se convierte en el mayor ganador de Mundialitos de Clubes con 6 con 6 Mundialitos de Clubesito nuestro querido Toni presidio en la caseta y Cristiano Ronaldo que es rey del Mundial del Club con más goles más cosas épico nuestro querido Dominicio 8.5 estaba aquí ¿quién? qué falta de respeto bro estos son los nuevos botas de Cristiano Ronaldo mi gente las Mercuri no sé cuál unas nuevas que está sacando que la puso en su Instagram hoy él bien bonito y bien sabroso nuestro querido Vichasaldo Don Cristiano Ronaldo dos santos a ver los coques aquí está el comercial de la NAI nuevo comercial de la NAI el que tiene puesto unas nuevas hay una semi bonita Mid-by-CR7 y con florecita y con cosas bueno las nuevas botas de Cristiano Ronaldo en el próximo partido no cambies de botas brother que tenía las botas bien tenía las botas bien y la gente de Madrid se acuerdan de Cristiano Ronaldo y Buse en su comeceta con la grada de Madrid en la final del Mundialito del Club grande grande la gente aquí mientras tanto ya va a cambiar un poquito para más ESPN el PSG extrañó a Messi y volvió a perder 3 a 1 porque el PSG perdió 3 a 1 frente al Mónaco qué falta de respeto y me dice si Messi otra vez por ESPN por otro lado PSG cayó 3 a 1 ante el Mónaco qué falta de respeto y Garnier diciéndole a Mbappé que es un sprinter nada más es un sprinter nada más un sprint seguimos con la pampara seguimos con la pampara severo sigue Mbappé en la cancha el PSG si vuelve a pegar él hecho en no opiniones y Cristiano Ronaldo es el máximo goleador histórico del Mundialito del Club con 7 y también el único en marcar una final del Mundialito del Club de 2016 contra el Cachima ante la Estrela ganó 5 Mundialito del Club ahí tienen a llamar Néstor Cristiano Ronaldo porque hay que recordarle estos momentos hermosos y bonitos de Don Bichardo en la caseta y bueno cada vez no tenemos más nada hoy la gente de la Nazar no han hecho creo que nada han estado tranquilitos mañana empiezan los entrenamientos de nuevo está Cristiano Ronaldo con su hijo y lo más historiado es que es Vinicio hay que darle la pampara las mujeres fueron campeonas de la Nazarito ahí celebran la pampara Cristiano esto asistió en todo el negro mira ahora sí prendieron la pampara prendieron toda la pampara y las campeonas de la Nazarito de las mujeres ahora ganen también la Nazarito la Liga para que la celebremos todos juntos y les cuenten a todo el mundo la final de la Liga está bastante más vista que la mismísima Lube League que la Liga Portuguesa que la Liga Italiana vamos a ver todo el mundo va a verlo más increíble nuestro querido Cristiano Ronaldo Santos Aveiro seguimos con la Mámpara que más tenemos ya más nada tenemos la Nazar no ha puesto más nada solamente en lo último igual que ese recel legendario al que pone que garratico pone cositas nada con Ferdinand y con la madre superiora que los matió seguro mi gente vamos a ver qué más tenemos no hay más nada no hay más nada Gareth Bale dice a la Madrid bien Gareth Bale ahí buen gesto Gareth Bale para que la gente diga que no era madridista como yo que decía primera foto sin Casemiro es verdad Vinicius Balón de Oro del Mundial de clubes así son los tacos de Cristiano a a a full foto en HD para que la gente lo vea bien tan bueno pero si ya estás marcando con estos que tienes puesto ahora Chris no cambie de taco brother deja de cambiar de taco ya brother hay Mercurian hay VCR7 no quiero que cambie de taco ya brother es esto me cambie gafando un paso en falso a ver qué más tenemos second place la gila la gente para que la gente vea que la gila tiene second place y febrero la final match bueno eso es nada todo el año pasado mira el pelagato este de Erick García Erick García todo el año pasado que viene Balón de Oro y Balón de Oro de nuestro querido Vinicius Junior del Mundial increíble el grande Vinicius Junior hoy cayó al mundo entero al mundo entero nuestro querido Vinicius Junior el fútbol en las últimas semanas cuatro goles nuestro querido Cristiano Ronaldo con 10.0 y que es el realista Vinicius doblete y asistencia 9.4 Babette 9.3 con doblete y Benzema 8.6 con 2 con golitos y asistencia vamos a ver si ponen alguno aquí abajo y 9.2 Karachame hasta este chamaco metió 2 asistencia y un gol el Karachate que es un nombre muy difícil y al final queda nuestro querido Messi Nardo con 6.1 porque es la historia del fútbol que más sin ayuda sin árbitro sin FIFA el chamaco vuela por nuestras raíces y por nuestra vida así que mi gente la pampara se llena de dulce el Madrid sigue siendo el rey de Europa y el rey del mundo como han podido ver no nos escondemos ve corriendo para Provencia y Shop que Provencia y Shop está esperando por ti corre para Provencia y Shop que aquí están todas las capicetas lindas y hermosas de Cristiano y de todo el mundo baja al perfil de Cristiano te vas a encontrar con la capiceta oficial de Cristiano pero tienes que ir al Nazarito entre que ir al Nazarito para si quieres buscar las capicetas que estén en Play of Belchon y la tercera equipación ahorita ponen la segunda tienen capicetas para niños para mujeres sobre todo abrigo de todo vamos a comprar toda esta historia la voy a mandar a pedir estamos más que bendecidos el Coyor y Lipillo tiene 12% de descuento mi hermano recuerda que estamos todos bendecidos bueno eso automático brother que la pampara se llena de dulce le like suscríbete comparte vinicio tiene la pampara ustedes no está todo ready si mi hermano las notas automáticos Instagram Facebook Twitter TikTok todo lo que te gusta todo lo que te hace falta ser feliz como un pelagato abrazo automático a toda la gente para que se sientan bien sígueme en todas las sociales Facebook Twitter TikTok Instagram de todo boom bye bye ellos ellos rompen la ley porque quieren que yo me retire today y no de qué sé yo por la historia de la historia yo soy God y sigo siendo la ley ya son los 38